Un cordial saludo para todos, mi nombre es Darío González, soy docente del Centro de Idiomas del ITM. En este video les voy a mostrar cómo implementar algunas restricciones para tratar de que los estudiantes realicen las actividades de pre-task y la task antes de entrar a realizar la evaluación en las semanas en que haya evaluación. Entonces lo primero que deben hacer es crear la lección la semana, todas las actividades de la semana. Luego se deben cerciorar de tener activado el modo de edición y luego entonces se trata de lo siguiente. La idea es llevar a que realicen las actividades de pre-task y la de task antes de entrar a la evaluación, tener acceso a la evaluación. Entonces debemos aplicar unas restricciones en estas etapas, en este Step 1 o en las actividades específicamente. Lo voy a hacer con una, pero la idea es que se realice con todas las actividades de pre-task, en este caso hay tres, debería realizarse con las tres. Lo voy a hacer con solamente la primera, pero ya les quedará el ejemplo. Entonces voy a la actividad, me fijo bien cuál es el nombre, por un Staying Healthy, editar, voy a editar ajustes, luego me dirijo a la parte inferior, finalización de actividad. Y por defecto aparece esta opción, los estudiantes pueden marcar manualmente la actividad completada. La idea es que deban hacerlo. Entonces mostrar la actividad como completada cuando se cumplan las condiciones, esa es la opción que debemos activar. Y luego debemos activar también esta opción que dice requerir ver, el estudiante debe ver esta actividad para finalizarla. Entonces como ven no se está obligando a que realicen la actividad, pero si al menos que entren, la vean y la marquen como completada. Entonces luego de este pequeño cambio, ya simplemente vamos a guardar cambios y regresar al curso. Este procedimiento debería hacerse entonces con el resto de las actividades del pre-task. Luego de hacer eso con todas las actividades, entonces ahora sí vamos a limitar el acceso a la evaluación. Entonces recordemos bien el nombre, Forum Staying Healthy. Vamos a la actividad de evaluación. A este entonces, en este caso, es a la que quiero limitar el acceso. Entonces vengo por editar, editar ajustes. Y en este caso vamos también a la parte inferior, pero esta vez a restricciones de acceso. Vamos a añadir restricción. Y vamos a añadir una restricción. Los estudiantes deben completar alguna actividad antes de acceder a eso. Entonces, finalización de actividad. ¿Cuál actividad deben completar? Entonces ahora vamos a elegir la que habíamos ya restringida. Y venimos acá. El estudiante debe cumplir lo siguiente. Finalización de actividad. ¿Cuál es la actividad? Entonces es, Forum. Por eso debemos recordar bien el nombre, porque miren que aparecen todas las actividades que hay en el curso. Entonces en este caso era Forum Staying Healthy. Lo seleccionamos. Y la opción está correcta. Debe marcarse como completada. Esa es la restricción que añadimos. Ya simplemente damos Guardar cambios. Y regresar al curso. Como vamos a poder ver. Entonces ya los estudiantes van a tener restringido el acceso al Speaking Task. Deben primero completar o al menos señalar como completadas las actividades a las que les añadimos restricciones acá. Para poder acceder a la evaluación. Entonces de eso se trata básicamente este video. De mostrarles cómo se aplicaban esas restricciones. Cualquier pregunta, pues ya saben, me pueden contactar a través del correo o por el, en el caso de nosotros, de inglés, por el chat de WhatsApp. Bueno, espero que les sea útil. Hasta pronto.